Lo que pasa es que acá estoy bien con el sol, ¿eh? Bien, veníte, 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 veníte así. Sí, no hay nadie derecho. ¿De acá? No mucho, no mucho. A ver, nadie, veníte. Un poquito más. ¿No más? Bien. Vas a subir una piedra acá, no pasa nada. Sube y baja. Dale. Despacito. Esa, dale, veníte, veníte. Dale, que venís bien. Dale. Un poquito más, dale un poquito más. Ahora, para chamear el dedo. No mucho, no mucho. Un poquito más, un poquito más, un poquito más. Un poquito más. Es ancha la marcha, ya está. ¿Se va a caer allá? Perfecto. Acá te va a subir una piedra. A ver, baja. Dale. Bien, pasa el ayuso este arriba. Pasá el ayuso y ya está. Ya baja, despacito, ¿eh? Despacito. No importa, va bien, va bien. Ahí adelante tenés una piedra. Sí. Sí, adelante por allá. ¿Qué cuesta, bien? No importa. No importa. Gracias.